Música Doctora, lo importante es que comenzó el operativo de la vacuna aquí en nuestra ciudad. Sí, gracias a Dios, sí. Nos mandaron 175 vacunas, llegaron a las 16 horas. Después, establecimos el operativo, vacunamos al geriátrico amaneciendo y ahora el hogar de ancianos. Mañana vamos a vacunar el resto de los geriátricos, personal de salud mayor de 60 años y las personas mayores de 60 que se quieran vacunar. Nosotros por ahora hemos recibido nada más de 175 vacunas, lo cual quiere decir que vamos a ir haciéndolo paulatinamente a esto, hasta que terminen estas 175 vacunas, la cual también, Arroyito, tienen que ir a vacunar el geriátrico que hay en la Tordilla, me había olvidado de decir. La población objetivo que tenemos es esa, en este momento. Cuando se terminen las 175 ya van a recibir más vacunas. A medida que vayamos recibiendo más vacunas, nosotros vamos a ir informando a la población para que se vayan, vamos a hacer turnos evidentemente, porque si no, no hay un ordenamiento. Todos sepan que el padre Gabriel nos le dio, hace ya tres meses tenemos preparado el salón, con los freezers que deben ser, con la dinámica que puede ser y toda la logística que corresponde. Así que nosotros en ese aspecto, es decir, a medida que vayan llegando vacunas, vamos a seguir anunciando a la población para que se vaya a vacunar. Bueno, eso y vamos a conservar todas las medidas de seguridad que se necesitan. Y la gente que se va a vacunar tiene que tener bien presente y tiene que llevar documentos. Por favor, porque hay que certificar bien el DNI, no es cierto, la fecha de nacimiento y el nombre exacto. Doctor, ¿se han puesto una dosis? Son dos dosis, ¿verdad? Son dos dosis. Ahora hemos recibido la primera dosis para este grupo que hemos tenido. Dentro de 21 días tenemos que colocar la segunda dosis, ¿no es cierto? Entonces vamos a recibir seguramente la segunda dosis para este grupo. Pero en el término de estos 21 días, según tengo entendido, vamos a recibir más vacunas a medida que en la Argentina vayan recibiendo. Bueno, aparentemente la vacuna AstraZeneca que se elabora en la India, llegaría 540.000 dosis de vacuna a la Argentina, seguirá la distribución en las distintas provincias, las provincias seguirán distribuyendo en los distintos departamentos. Bueno, doctora, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. ¡No, gracias a ustedes!